¡Por fin mi favorito! ¿No es hermoso? ¡Divino! ¡Ay, yo quiero uno para mí! ¡Mira cómo come! ¿Eso es bambú? Sí, los osos panda adoran los tallos de bambú. Porque en China viven en bosques de bambú. Pero también comen otras plantas, pájaros, roedores. ¡Yo los amo! No puedo entender que estén en peligro de extinción. ¡Uy, no! Esos colores son increíbles, ¿cierto? Sí, y es tan gordito que provoca abrazarlo. ¡Sí! ¿Yo estoy viendo bien? ¿Qué? ¡Mira sus manos! ¿Tiene seis dedos o me parece? ¡Sí, tiene seis dedos! Ven, miremos la información que está acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Qué raro! Aquí parece que solo tuviera cinco dedos. ¡Qué raro! Bueno, vamos a despedirnos. ¡Chao! ¡Te adoro, oso! Ay, ya, Clara. Entiende que no te lo puedes llevar. ¡No puedo! Qué raro lo de los dedos del panda, ¿no? ¿Será que este oso panda es único? ¿O será que todos son así? Pues yo no me quedaré sin averiguarlo. Pero por ahora, sigamos disfrutando de este día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!